Ejercicio número 1 de los 5 ritos tibetanos Sentido horario 1 2 3 4 5 Número 2 Piso Inspirando siempre para subir Y expirando para volver Entonces, de esta forma 1 Inspira Número 3 De rodillas, manos atrás de glúteo Inspira Inspira Más atrás de glúteo Número 4, sentada, manos apoyadas al lado del cuadril, levanta el cuadril e inspira. Inspira. Número 5, posición inicial, manos aquí no muy lejos del cuerpo, de punta de pies aquí, cuerpo en el aire, inspira. Inspira. ¡Suscríbete al canal! En este momento puede hacer una compensación Un caja cuadril Cinco ritos tibetanos